Santiago es la provincia donde se celebrará turismo en cada rincón, actividad que será encabezada por el ministro de turismo David Collado este domingo 18 de diciembre en el sector de los Pepines a partir de las 2 de la tarde. Seguimos beneficiando a los estudiantes mediante el programa de alimentación escolar de Linavie con la entrega de más de 789.4 millones de raciones alimenticias en 6.025 centros educativos durante el año 2022. Con una variada y entretenida programación de actividades diseñadas especialmente para el disfrute de toda la familia, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se prepara para hacer nuevamente el escenario que acogerá el segundo fin de semana de noches de Navidad. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo